Realmente lo que los zapatistas necesitamos son reglas claras, porque no puede ser que cada año realmente vengamos a tener el mismo tipo de problema. Uno, porque realmente las agroexportadoras nunca cumplieron con nosotros el acuerdo anterior que habíamos hecho. Y ahora se suma, vamos a decir, lo que es la suba de combustible, y vemos una de más que los empresarios se están escurando detrás de la oferta y la demanda. Realmente al liberar lo que es para que el combustible se rija a través de la ley de la oferta y la demanda. Y evidentemente nosotros como transportistas, nuestra base principal de movilización es el combustible. Y nos afecta en dos formas, o sea que doblemente. Uno como transportista y otro como ciudadano común, padre de familia, porque toda la carácter familiar sube. Si es que nosotros realmente la unión de asociaciones, el espíritu de la unión de asociaciones es siempre actuar en defensa, vamos a decir, primero nuestro trabajo y como ciudadano auténtico también velando, vamos a decir, para que la ciudadanía, para que el que menos, quien menos, será siempre el que sea golpeado. La unión de asociaciones tiene una reunión marcada para este sábado en Mingaguazú. Y posteriormente seguramente vamos a continuar el domingo. También de ahí en más, yo como coordinador de la unión de asociaciones, vamos a tomar una determinación de ahí en más, seguramente que vamos a sentarnos con nuestros padres, con nuestros compañeros, así como de la federación y otros sindicatos, para que realmente nos pongamos de acuerdo. Y yo creo que lo que se viene sería un paro nacional de camioneros nuevamente. Y ojalá, vamos a tratar de, antes que eso suceda, por lo menos agotar todas las instancias, a través del diálogo que de repente es una herramienta muy válida, pero que no siempre es efectivo para nosotros, para favorecernos al menos. También algunos que otros compañeros, así como algunas que otras cabezas, vamos a decir, en la unión de asociaciones de algunas asociaciones, justamente estábamos diciendo que no puede ser, que esto podría ser como una cortina de humo, para que la ciudadanía y todo el mundo se centre. Si se hace, por ejemplo, un paro nacional de camioneros, todo el mundo se va a centrar en lo que es el paro, de lo que es esto, de lo que es aquello. Y sin embargo, sabemos por el otro lado, venimos siguiendo también un poco en cuanto a la política. Y según, si no estoy mal informado, había, solamente faltaba un voto para que se acepte la renuncia al presidente y en algún momento dado también pueda subir como senador activo de la nación. Creemos firmemente, alguna que otra cabeza, que podría ser una cortina de humo lo que es la suba de combustibles. La unión de asociaciones no ha, no, por lo menos no se ha dictaminado en hacer ninguna declaración aún, vamos a decir, ni había hecho algún acercamiento, buscado un acercamiento con la gente del gobierno, porque primeramente yo soy solamente el coordinador y me debo a toda la unión de asociaciones y lo que realmente sea lo dictado por todos los compañeros generalmente. Yo creo que eso es lo que estamos buscando, la reunión que se va a realizar este sábado.